¡Suscríbete al canal! Esta apertura 2024 ha sido sumamente difícil para la institución que dirige Carla Maya ¡Qué buena pelota de Pereira para Nina Nicosia! Están jugando mucho por este costado Del otro lado a Shanice no le han hecho caso ¡Aquí viene Charly! ¡Herrera! Con la intervención todavía Pachuca Queda en la frontal para Carla Nieto Nieto decide distribuir por el sector de la derecha Queda corta en su servicio Con su participación con la selección mexicana En el Mundial de Sub-20 ¡Qué buena pelota filtrada Nina Nicosia! ¡Nicosia retrasa! ¡Chingüen! ¡Herrera otra vez con la intervención! Acá aparece Robles Kenty dos veces intentó amagar Primero se llevó a la defensa Y después en multiplicación de esfuerzo aparece Otra vez la defensa de Santos Saca de puerta para la visita Me parece que nos escucharon Justo no había aparecido Chingüen ya llegó No había subido Kenty Ya llegó Pachuca tiene que aprovechar todos sus recursos Porque tiene amplia variedad De herramientas para poder generar peligro en la meta rival Prevalece el cero por cero en la cancha del Hidalgo Retrasan para Félix Esta se equivoca Chingüen tú Recibe falta Y vamos a tener otra tarjeta ¡Double tarjeta amarilla! ¡Se queda con 10 el equipo de Santos! Era una constante de faltas Así lo buscaba a Santos A buscar incomodar a la escuadra de Pachuca A buscar que no se sintieran cómodas dentro del campo Y al final no veía la que se termina yendo por faltas consecutivas Segunda tarjeta amarilla Y al vestidor También es falta de concentración Intenta puntear la esférica ¡Ela para Nieto! ¡El disparo! El balón llevaba veneno Y encuentra el antídoto en Gaby Que reacciona porque le desvían la esférica Y respira, suspira Después de evitar que llegue el primero De las Tuzas del Pachuca Y al final sí un desvío Que hace que tenga una muy buena reacción Seguramente sabiendo que cuenta con una futbolista Además Charlín En una muy buena pelota para Chingüen Chingüen pisa el área ¡Chingüen! ¡Herrera! ¡Shariz! ¡Disparo! ¡La defensa! ¡Otra vez Charlín! ¡Por arriba! ¡Increíble la falla! Primero Herrera Después la defensa Después Charlín Ha desaprovechado Pachuca Al final de la primera parte Portera sin suerte No es portera Qué buen balón le pusieron a Chingüen Qué manera de justo Ahora sí jugar de forma vertical Viene primero la barrida de Alejandra Peraza Luego la salida de Gaby Herrera Viene Shanice Hándose la media vuelta La intervención de Judith Félix Aparece Gaby Herrera una y otra vez Y Charlín por encima del marco Balón que filtran Por el sector de la derecha Para Kenti Robles Levanta la esférica El remate de cabeza Por parte de Lina Nicosia Se va por un lado En una mala salida De Gaby Herrera Que defiende la guardameta Gaby Herrera Aquí viene Pereira Pereira ¡Por arriba! También por arriba Pero un poquito más cerca Mucho más cerca diría yo A ver La jornada pasada Tuvimos el Mazatlán América Por la señal de Fox Sports Mazatlán se fue Al descanso con ventaja Para el complemento No cayeron Uno, dos, cuatro Cayeron ocho goles De las Águilas Kenti recupera Distribuye Carla Nieto Para Díaz Jugada individual de Díaz Viene Díaz Buena reacción por parte de Gaby Cuando le movieron la pelota Tenemos tiro de esquina Santo Laguna Quedan 15 minutos Malo que decide agregar La silbante Servicio al área ¡El remate! ¡Gaby Herrera! En combinación con la defensa ¡Qué gran intervención! De no ser por Herrera Para hacer El recuento de la jornada ¡El remate! ¡Gol! ¡De Pachuca! Aparece a Jir Ladies con el remate de cabeza La virtud Resplandece la desgracia El número ocho Una defensora Abre el marcador ¡1-0! Sí, 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 correcto Pero Silvana entra La primera Por primera vez Exacto Gracias a Reón Llegó finalmente la dotación Vía balón detenido Táctica fija Dejaron sola En la marca Jir Que remata Sin preocupación Nadie le estorba Nadie interviene Muy buen remate Muy buen remate Ahora Fabi Barra Recentro Charlin Piden una mano ¡Penalty! ¡Penalty! En favor De las Tuzas Del Pachuca Si hubo mano En el remate De cabeza Por parte de Charlin Y tiene la posibilidad De aumentar la cuenta Y eso podría significar En la tabla general Que Que Pachuca sea De nueva cuenta El líder del torneo Estamos viendo La repetición El remate de cabeza Inobjetable Claramente Aquí viene Charlin Que busca el segundo Tanto en la contienda El número dos En su cuenta particular Y que seguirá sumando A la historia De las Tuzas Del Pachuca Charlin Ejecuta ¡Gol! Al 83 El segundo De Tuzas La ejecución es perfecta De parte de Charlin Corral Lo sabe hacer Con pulcritud Con elegancia Con mucha clase Ahí está La lideresa de goleo Del presente torneo Con ya 12 tantos Dándole además A Pachuca El liderato En solitario No en solitario Pero si liderato Momentáneo Del torneo Parte interna Pie derecho Pereira Se sacude la presión Flores Que buena pelota Para Chinguén Chinguén Intentaba retrasar Flores Sigue Flores Recupera Charlin Queda en la frontal Fragoso Golazo Gol Gol De Pachuca Fragoso Fragoso le pega Con la pierna Derecha Un misil El que saca De ese botín Y bien dicen Y bien dicen que La primera Parte Para tener éxito Es la decisión Y convicción Así como Fragoso Recibe pelota Fernanda Cortés Y no la piensa Al fondo De las vallas Al final Al momento De despejar Peraza Quizá por el desgaste Físico Le hace falta Fuerza En ese Pues despeje Que al final Silvana termina Pescando Y el gran disparo A puerta Había caído Solamente uno Aquí finaliza El compromiso Momento De despedirnos Fernanda Cortés Un privilegio De despedirnos